En esta parte del programa quiero saludar a Víctor Maldonado, analista político y exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la capital de Venezuela. Señor Maldonado, bienvenido. Buena tarde para usted. Gracias, Edad, y a ti por la oportunidad de estar contigo y con todos los que nos están viendo en este momento. Después de escuchar este informe, esta nota de Luis Laya, quisiera aterrizarlo de alguna manera. En el aquí y el ahora, ¿dónde estamos en relación a la empresa privada y a la producción en Venezuela? Mira, Idania, en una condición de absoluta devastación, producto del esfuerzo destruccionista del socialismo del siglo XXI. No hay campos que estén cultivándose, los menos, no los más. No hay derecho de propiedad ni en el sector rural, ni tampoco en los comercios de nuestros sectores urbanos. Y por lo tanto, estamos en una condición casi terminal de un país que no se está muriendo de hambre por lujo, sino un país que se está muriendo de hambre porque precisamente la destrucción aguas arriba hacia los sectores productivos, comerciales, de servicio, es de tal magnitud que la gente no encuentra qué comer. Si lo encuentra, lo encuentra muy caro, porque además vivimos esta circunstancia terrible de la hiperinflación. Pero eso tiene causa raíz en un modelo económico, Idania, el socialismo del siglo XXI, que allanando los derechos de propiedad, interviniendo los espacios propios del mercado, apropiándose de empresas indebidamente, ocupándolas para transformarlas en negocios sucios, como canales de lavado de dinero y cualquier otra cosa, pues terminaron colocando al país al margen del progreso y el bienestar alcanzado por el resto de los países de América del Sur. En toda esta destrucción del aparato productivo que usted describe, ¿qué papel ha jugado la expropiación? Bueno, en primer lugar, la expropiación, o sea, la violación de los derechos de propiedad, es el peor mensaje posible para una economía que debe tener en el mercado su mejor referencia. Sin propiedad no hay ninguna forma de libertad, ni ninguna posibilidad de emprender en el mediano y para el largo plazo. Por lo tanto, es una señal destructiva, porque aleja, por supuesto, el ánimo emprendedor y termina transformando lo que es una buena oportunidad para producir en una muy buena oportunidad para la corrupción y la destrucción. O sea, cuando el gobierno llega y proclama expropiese, cuando además no paga el justiprecio, cuando envilece la invocación de la utilidad pública, al final termina el gobierno acumulando cementerios de empresas improductivas que presionan aún más la indisciplina fiscal, que se transforman en un fin en sí mismo, que son una excusa pero no provocan ningún resultado, y bueno, dejan a la gente con la expectativa de que hay una empresa que produce pero que no produce. Y por lo tanto, lo que ocurre es desempleo, faltante producción, escasez, y la presión hacia la indisciplina fiscal, pues por supuesto potencia esta hiperinflación que ya no tiene ningún cauce. Por eso es que las economías decentes, los países donde las repúblicas funcionan, el respeto por la derecha de propiedad es casi que sagrado, porque no solo porque expropiar es robar, sino porque la señal que se da provoca tal desánimo de las nuevas inversiones que es mucho el daño que se causa cuando incluso invocando la utilidad pública se saca del espacio del mercado una empresa y se coloca en el espacio de lo público. Ok. Con el agravante, Víctor, de que la mayor parte de las empresas expropiadas, por no decir casi todas o todas, han ido prácticamente a la quiebra, es decir, no hay una empresa expropiada en Venezuela que haya mantenido tan siquiera el nivel de producción que tenía en el momento en que el Estado la intervino o la arrebató a sus dueños. Toda empresa pública es un dilema de justificaciones, incluso en países mejores que los nuestros. Ahora, en el caso venezolano, es una apuesta uno al fracaso. Empresa expropiada es igual a empresa arruinada, saqueada, envilecida, incluso en las condiciones que se le ofrecen a los trabajadores. Y no se ha salvado ninguna. La última que se reporta en esta línea terrible es la petrolera, que es difícil quebrar una empresa petrolera. Bueno, el régimen del socialismo del siglo XXI logró lo que nadie en su vida se imaginó, quebrar una de las empresas banderas del sector petrolero en el mundo como era PDVSA. Bueno, porque cuando tú desenfocas los objetivos de la empresa, cuando tú no la pones a hacer lo debido, sino la indebido, cuando tú las malutilizas para trajines políticos e incluso delictuosos como lavado de dinero, cuando tú las subordinas a intereses subalternos de carácter ideológico, bueno, no hay empresa que resista, porque una empresa es su gerencia, su cultura, sus valores, su know-how, sus trabajadores, su capacidad de captar recursos del entorno y su reputación. Cuando no tiene nada de eso, está condenada al quiebre y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Que es un crimen productivo, pero que nos da a los venezolanos la oportunidad de revisar todo el modelo. Empresas en manos del Estado es solo una oportunidad para la corrupción y eso hay que aprenderlo más temprano que tarde y ojalá el resto de los países lo aprendan sin pasar por la tragedia, el hambre, el dolor, la represión y el totalitarismo que viven los venezolanos. Otra arista que vale la pena profundizar es aquella que tiene que ver con las empresas en manos de militares. Los militares están entrenados para la guerra o para el manejo de conflictos públicos, en el caso de Venezuela, de la Guardia Nacional. ¿Quién dijo que los militares se convierten de la noche a la mañana en administradores o en empresarios? ¿Por qué es que esa es una de las formas en las que se ha degradado el viejo patrimonialismo de América Latina? O sea, que los recursos del Estado en lugar de ir a los ciudadanos se reparten entre los leales al régimen. En este caso, a mí no me queda ninguna duda de que este es un régimen militar cívico, militar radical, de izquierda, castrocomunista, pero los militares tienen un gran protagonismo y por lo tanto una inmensa responsabilidad. El que se estén repartiendo recursos y espacios económicos del país para quebrarlos, para degradarlos hasta que no signifiquen sino un gran peso para las finanzas públicas, lo único que demuestra y que nos ratifica es que en América Latina hay una materia pendiente sobre cómo tratar, qué hacer y cuáles límites debemos ponerle a los militares, que no son otra cosa que ciudadanos con uniforme, que no deberían tener ningún otro privilegio que el sueldo y el espacio debido a su trabajo y no como está ocurriendo en el caso venezolano, bueno, que los militares son una especie de bueno para todos, que es lo mismo que bueno para nada. Los militares han tratado de administrar la empresa petrolera, la quebraron, administraron las empresas básicas, las quebraron, fueron gobernadores de Estado, degradaron, devastaron sus territorios. Bueno, no hay nada más que comprobar, los militares tienen una especialización que por cierto habría que mejorar mucho con estudios de cultura, civismo, república, instituciones, democracia, filosofía, que no la tienen, pero están especializados supuestamente en hacer la guerra, si el caso lo demanda, y en defender la soberanía. Ir más allá es hundirnos en el fango del realismo mágico que cree que una cachucha tiene efectos milagrosos en el campo de la política. Ese es el camino que nos lleva al caudillismo y que nos ha llevado al populismo de la peor factura que nos ha hecho tanto daño en América Latina. Ahora, Víctor, finalmente, si no hay producción en Venezuela, ¿de qué está viviendo el país de las importaciones? No, bueno, Venezuela no vive, sobrevive, y yo creo que hay gran diferencia. En Venezuela se pasa hambre y se sufre escasez. Por supuesto, en Venezuela en este momento están confluyendo muchísimos mercados negros cuyo origen no hay forma de rastrearlo por el cauce de las empresas formales. Hay algunas empresas formales que están todavía dando la batalla, pero se han perdido por lo menos dos tercios de las empresas que teníamos los venezolanos, que es el activo del país para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y, bueno, es un territorio balcanizado en donde no está clara la soberanía del Estado venezolano, sin instituciones. La gente sobrevive porque los países no desaparecen, pero con unas penurias y en unas circunstancias que no son buenas para el futuro. O sea, que es una aquí y ahora que no permite ver qué va a pasar mañana, que a la gente la tiene, por supuesto, en tal nivel de angustia que las obliga a irse masivamente del país, a veces sin proyectos, claro, sin un dólar en el bolsillo y, bueno, esperando que la suerte sea mucho más benévola que la que están corriendo en el país. Para que un país viva debe tener horizonte de progreso, debe tener capital económico como para avanzar, generar empleo, producir, ser competitivos, nada de eso sin instituciones, sin respeto a los derechos de propiedad y sin un gobierno honesto puede darse y no se está dando en el millón de kilómetros que tiene la República de Venezuela. Víctor, quiero darte las gracias. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Víctor Maldonado, director ejecutivo, exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Buena tarde. Gracias a ti, Dania y, bueno, el saludo de nuevo a todos los que nos están viendo en toda América Latina.